Muy buenas chavales, tenemos desafío de barril de duendes, así que si os parece, vamos a reventar unas cuantas torres. Vamos allá, apagamos las 10 gemitas. ¿Qué son 10 gemitas? Comparado con la inmensidad del océano o el cariño de una madre. ¿Flechas o peca? Madre mía, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero peca. Peca, peca, peca. Voy a coger los esqueletillos, ¿eh? Los esqueletillos, ¿por qué no? Vale, barril o cementerio. Voy a coger el barril. Y este para defender el cementerio y su barril seguramente. Y en caso de qué tal para apoyar al peca. Vamos a empezar ya con el barril. Lo he tirado un poco mal, lo he tirado para atrás. Vale, he usado el zap. Ese barril no ha llegado a impactar ni una sola vez. ¿Qué quiero esto para esta? Vale. Tú me gastas eso ahí y yo te gasto esto aquí. Y esto con esto. Está tanqueando, tanqueando, golpea, bien, golpea. Esto lo voy a defender con el espiritillo. Esto con los esqueletillos. Tronco ahí. A ver si le veo a la princesa. ¡Sí, señor! ¡Qué bien me ha salido! Voy a dividir los bárbaros. Porque lleva al bobo. Lleva al bobo. Vale. Defiendes por ese lado. Pues por este otro lado te va a caer el barril. Vale, bien defendido. Bien defendido he de reconocer. Y esto lo voy a defender con dos del Isir. Uno por aquí y otro por aquí. Ese me lo voy a comer. Divido otra vez. Tronco por aquí. Voy a tener que defender con las arqueras seguramente. Su barril. Vale. No hay barril. Pues vale. Aquí este y aquí este. Estamos en el último minuto. Así que voy a sacar a pasear el P.E.K.K.A. Más adelantado tenía que estar. ¿O no? No. Este con este. Esto es por aquí. A ver si lo reseteo. Vamos. Otro P.E.K.A. Vale. Perfecto. Hasta aquí. Le da también al otro. Bien. Este por aquí. Este también. Vamos ahí. Vale. Se ha quedado a uno mi torre. Pero bueno. En cualquier caso tiraba yo la otra suya. Que lo sepas te lo voy a decir. Que lo sepas te lo voy a decir. Que te tiraba hombre. Uno cero. Cinco más. Y pa' casa. Goleno gigante. Es que claro. Depende. Pues golen. Venga va. Vamos a atrevernos. Flechas. Para su barril. Princesa o lanzadardos. Voy a coger la princesa. Globo. Para que quiera dos tanques. Sabueso gigante. Y le he dado. Vale. Vamos a provocar que empiece ya. Ese me hubiera venido bien a mí, la verdad. Estoy gastando demasiado de Lissi para defender esto, pero es lo que hay. Princesa por este lado. Vale. Cuando él me juegue su sabueso, yo le jugaré mi golem. No, le juego ya. Lo he puesto muy adelantado. Dos dedos gordos. Malditos dedos gordos. Y la jugada será golem con globo y flechas. Esa va a ser la jugada. Porque tornado no lleva. Vamos. Cargata ese. Bien cargado. Vale. Esa torre cae. Sí. Yo creo que sí que cae. Ahora. Ahora. Y ahora. Ahora cae. Vale. Ahora quiero que me vengas por este lado ya. Vale. Ahí está su sabueso. Vamos a ver cómo lo defendemos. Vamos a echar esto para parar todo lo que nos venga detrás. O sea, a este. Esto lo defendemos aquí. Y esto que golpea el sabueso. No vamos a dejar que impacte en muchos. Me la tira. Me la tira por la bola de fuego. Básicamente. ¿Será posible que se pone a darle justo a lo que más me revienta en cada caso? Vale. Esto verá aquí. Vamos. Disparo en la torre. Vale. Gol en ahí. Ahí está. Vale. Y vale. ¿En serio? Ah, quería ciclarla. Seguramente querría ciclarla. A ver si me sale. La bola de fuego. Vale. Partida. Barriletas para mí. Barriletas para mí. 30 más y lo subo a un nivel. Nivel 6. Sería una jarta. Arquero es de princesa. La princesa da mucho por saco. Con ese rango que tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos aquí. Minero con barril sería bueno. Pero bueno. Me dio suerte el golem. Voy a quedarme con el golem. Mago. Madre mía que se quedan los dos bariles. Pues flechas. Entre mago y flechas. Porque la princesa es muy lenta disparando. Ah, mira. Tengo el lanzadardos. Genial. Será seguramente lo que le dio a escoger a él. Voy a ir ya con el golem. Soy así atrevido. Porque lleva dos. Madre mía. Esto por aquí. No me convence mucho la defensa que he hecho. Pero es lo que hay. El golem que llegó. Eso es torre. Aquí en Pekín. Y ya voy centrándome en la otra. Estoy defiendo estas, creo. Sí. Ese no llega a golpear. Así. Un par de veces. Mira que bien. La mosqueta. Me la voy a comer enterita. Al mago. Le disparas al mago. ¿Verdad que sí? Vale. 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 Y vale. Esta de defensa. Espiritillo. Al espiritillo. Vale. Es que a veces el lag me juega unas pasadas muy malas. Unas muy malas pasadas. Ahora me echará el minero. Es muy probable que pierda esta torre. Es muy, muy probable. Pero el contraataque va a ser bueno. Así que... Centrémonos en eso. En hacer un buen contraataque. La lástima que no explote en la torre. Ojo al minero que viene. Vale, no llega a impactar. La bola de fuego que la tengo a estrenar. Gol en defensivo. Solo tiene el minero. Vale. Vale, vale, vale. No tenía unidades de tierra para interceptar a ese minero. 3-0. No va mal. Este es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esta es buena pregunta. Mago eléctrico. Guau, la triple. Voy a coger la triple. No se me da muy bien jugarla, pero la voy a coger. Y con esta. Lleva un combo desagüeso... Vamos a empezar ya fuerte. Este va a ir con este. Va a defender la otra. Qué bueno es el lanzadardos. Qué bueno es el lanzadardos, por Dios. Con este parro su carrerilla, en cuanto me perrenga, lo malo es que a esta no la paro. Y me la como enterita. Enterita. Es lo que hay. Voy a volver a dividir la triple. Vale, si hacemos como antes no va a ir mal, ¿no? Vale, la de la derecha debe caer. Y sin embargo cae. Este antes que estaba aquí, se cargó al mago. De una forma muy molona. Ahora se lleva una leche. Vale, ahora en el último minuto. Mira, si lleva lanzar rocas el tío. Estoy yo pensando, ¿qué lleva bueno para parar esto? Aquí me he venido arriba de una forma que no procede. Que no procede en absoluto. Madre mía. ¿A que la lío? ¿A que la lío? A la torre. Dejad de esa hués, hombre. ¿A que la lío? La he liao. La he liao. Tira de la torre. La he liao. La he liao. Lo tenía todo para ganar. Cagaprisas. Eres un cagaprisas muy malo. Tres un. Bueno, he tenido que hacer un parón y se me ha hecho de noche. Pero bueno, la luz artificial... También vale. Va que sí. Vale, varil. Golem o globo. Es que el globo la lía, eh. Golem. Me voy a arriesgar. ¿Flechas o veneno? Va, flechas. Y esto para el globo. Es que si no el globo, dime tú cómo lo aparo. Con las flechas. A ver. Bueno, tengo los espiritillos. Tengo dos estructuras. Tengo hielo. Vamos a esperar a que empiece él. Vale, perfecto. Perfectísimo. Ese va a estar... Lo malo que no tengo con qué acompañar ahora... Madre mía. ¿Pero qué tropas tengo? ¿Qué tengo? ¿Todo hechizos? Tengo que jugar así. ¿Qué le vamos a hacer? Eso... Me va a tocar la bruja, ¿verdad? Han tocado la bruja. Si no tocaran la bruja... Otro gallo cantaría. Vale. Esto es bueno para parar el globo. Que ahí viene. Se ha venido un poco arriba aquí el colega. Vamos. Vale. No me puedo quejar, eh. Esperemos que me dé tiempo a echar el golem antes de que me eche eso. Si no, tendré que... Contrarrestar el... Entendiendo por eso... Vale. Entendiendo por eso mortero. Vamos a echarme el mortero. Ahí está. Ahí. Ahí está. Es que... Lo que pasa es que estoy otra vez en la misma. Es que no puedo. Y como no puedo, no puedo. No puedo. Vale. Esta es buena. A ver si ahora no tocan la bruja. Si está ahí el golem antes, si no va a cambiar el target de la bruja. Ahí está. Lo ha cambiado. Pero bueno. Esta es torre. Madre mía. Qué partida más rara. Qué partida más rara. Vale. Esta se viene aquí. Esto para esto. Bien repartido. Bien repartido. Golem defensivo. Me olía ya el mortero. Ese mortero olía. Ahora ya tengo para apoyar a... A golem. Y aquí se congeló esto. ¿Qué te parece? Vamos. Ostras, que no vi el barril. Estaba tan atento a la triple. Que ni me fijé en el barril. Es igual. Tú ya no lo atacas ahora. Qué rara cícara el barril. Probablemente ahí está. Vamos. Pero será mala suerte lo que tengo, macho. Qué mala suerte tengo. Bueno, no pasa nada. Ataque con calma desde atrás. Si me pone el mortero le pongo la torre bombardera. Ahí estamos. Ahí estamos. Es que de verdad que me revienta no tener... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Y esto. Esto por aquí. Está muy mal que lo diga yo, pero qué ataque más bueno he hecho. Y esto se va por aquí. ¿La triple? ¿Dónde está la triple? Ahí le he cagado un poco, la verdad. Me había cagado un poco ahí, pero bueno. Bien está lo que bien acaba. Qué partida más rara. Qué mazo más raro. Vamos. No me haría yo el semazo. Pero ni jarto vino. Y barrio de vendas para mí. Siguiente. ¿Vaile arquero o mago eléctrico? ¡Ja! Mago eléctrico. Vamos a elegir rápido, sino después pasa lo que pasa. ¿Veneno o zap? Pues... Buena pregunta. Vamos a darle al veneno. Siempre escojo zap. Bruja. Cohete. Bruja, cohete. 4 por 6. Bueno, a ver qué pasa. Bruja con gigante. Creo que es buen combo. Vamos a soltar a estos. Vale. Este por aquí y este por allá. Vamos a ir por la derecha. Mi mago eléctrico que muerde el polvo. Vale. No está mal. Vamos a ir por la derecha. Si no sale, salgo yo. Mucho ojito con su esqueleto gigante. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Vamos a aprovechar. Uy. Lo voy a decir. Vamos a aprovechar toda esta morrayada. Pero va a ser que no. Ese gigante me vendría bien para despistar a... No lo tuve en cuenta. Para despistar a este. Si lo pongo pegado al río del otro lado. Se daría un buen paseo. Pero bueno. En cualquier caso. Eso es torre. Vamos a seguir forzando ataque por aquí. Este por aquí. Me echará el barril ahora. A ver muchachito. ¿Me sueltas el barril o no? ¿No me lo sueltas? Pues nada. Ahora me lo sueltas. Un poco tarde. Un poco tarde. Que lo sepas te lo voy a decir. Es que el mazo que llevo es bueno. Es bueno, bueno. Ese mago eléctrico prácticamente despachó el solo todo. ¡Uy, uy, uy! Cuidado ahí. ¡Uy, uy, uy! Cuidado ahí. ¡Echa, echa! Tú echa, cohet, echa. Vamos a estrenar el veneno. Dame veneno que quiero morir. Tres coronitas. Para el niño. Y nos colocamos que 5-1. 5-1. Una más y me lo llevo. Me lo llevo. Lo llevo. Barril. Peca o príncipe. Es que depende. ¿Me vas a venir con golem o algo? Bueno. Príncipe. Tronco. Para su posible barril. Y para evitar que me reviente el mío. Claro. Bruja. Voy a quedarme la bruja. Espero que lleve algo mejor para parar el globo que la bruja. Pero bueno. Madre mía lo que me ha dado el tío. Me ha dado el gigante noble. El cementerio. Voy a guardarme en las arqueras para el globo. Vale. Por lo menos no me está dando el tío ese. A ver qué lleva para parar el barril. La mosquetera. La mosquetera. Y el peca. Lo ha echado todo el tío. Me he visto obligado a... Obligado, forzado. Llámale como quieras. Qué mal intercambio he hecho ahí la virgen. Claro. ¿Y ahora qué? Tendría que haberme guardado las arqueras. Vamos. No golpes. No golpes, ¿no? Me ha golpeado. Esa torre cae. Me cago en la mar, salada. Qué mal. Y si he hecho gigante noble... Vamos a hacer una cosa un poco arriesgada. Vamos a echar esto tanqueando. Acabo de perder otra torre. Por arriesgar. Voy a ir a por todas. Me vais a perdonar, pero voy a ir a por todas. Y como casi siempre que se va por todas, pues pierdo. Porque ahora el globo no tengo forma humana de pararlo. Échame los esqueletitos rápido. ¿Os habéis fijado en el lag que sufro yo? ¿Os habéis fijado en que sufro un lag terrible? Terrible. Pero terrible de la muerte. Ahora esto y esto. Tengo que ir a por todas. He arriesgado. He jugado mal. He jugado mal porque tendría que haber aguantado las arqueras antes. Para no comerme el globo. Pero de perdidos al río. Y... Una vez que vas mal, vas temerario y puede pasar de todo. No suele pasar esto. No lo recomiendo. Yo soy un profesional. No lo recomiendo hacer en casa. Yo soy un profesional. De la temeridad. Vamos a mirar que nos trae este cojercillo. Que suele ser caquita de la vaquita. Pero bueno. Bienvenidos. Bueno, tengo que reconocer que en esta última he tenido un poco de suerte. He ido a por todas y me ha salido. Me ha sonado la flauta. Casi nunca me pasa. Pero oye, ya que estoy grabando, pues gracias por ello. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!